¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Piloto enemigo! ¡Piloto enemigo! ¡Charlie 6 abatido! ¡Solicito evacuación médica! ¡El escudo del recolector sufre daños! ¡Ocupaos! ¡Comprobando ventana del primer piso! ¡Recibido! ¡Ventana del primer piso! ¡Clarado! ¡Escudo del recolector recargando! ¡Seguid protegiéndolo! ¡Piloto enemigo! ¡Piloto enemigo! ¡Piloto enemigo! ¡Pilotos! ¡Quedan cuatro enemigos ahí abajo! ¡Eliminadlos! ¡Piloto aliado recuperado! ¡Esta vez los habéis aplastado! ¡No les dejasteis ni oler el recolector! ¡Enseguida sí! Tienes lista una torreta. Colócala donde quieras y hará el resto. ¡Titan listo! ¡Avita cuando estés preparado! ¡Pilotos! ¡Llega otra oleada! ¡Llegan electrocitales! ¡Cuidado! ¡Su electrocampo resulta letal contra los escudos de energía! ¡Pilotos! ¡Ah! ¡Pilotos! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Núcleo de daño disponible! ¡Suscríbete! 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 ¡El recolector está como salido de la fábrica! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 Los escudos del recolector sufren daños. Eliminad las amenazas. Titanos, signo abastado. Escudos del recolector recargando. Que no lo dañen. Loto abatido. Estaréis un rato en desventaja numérica. Titanos, signo de núcleo de daños desconectado. Escudos bajando. Quedan rezagados ahí abajo, chicos. Despejad el área. Piloto aliado a bordo. El piloto aliado a abandonar la habitación. Esta vez los habéis aplastado. No les dejasteis ni oler el recolector. Seguid así. Tienes una torreta lista. Instálala y disparará enemigos que se acerquen. Transfiriéndose control al piloto. Llegan más de IMC. Preparaos. Señales de despliegue de titanes en la atmósfera. Preparad las armas antititán. Atención. Sistemas vitales bajos. El escudo del recolector sufre daños. Ocupaos. Núcleo de daño disponible Núcleo de daño activado Ahora cuenta con potencial de daño incrementar Piloto, tienes un espectro a bordo Si no lo eliminas, podría derribarte Núcleo de daño atacando Núcleo de daño Núcleo de daño Escudos bajando Tu torreta está bien colocada Está acabando con los de IMC Sin escudos, protégete el recolector Títero, Títero, Títero abatido Piloto abatido Unos de recolector recargando Seguid protegiéndonos Oleada superada Así se hace, pilotos Es la última oleada, pilotos Aguantad un poco más Detecto titanes mortero y electro titanes, chicos Serán un hueso duro de roer Estad preparados Núcleo de daños activado Ahora cuenta con potencial de daño incrementar Los escudos del recolector sufren daños Puedes eliminar las amenazas Estad cambiando a atacar Núcleo de daño desconectar Tan aliado atacando los objetivos El escudo del recolector sufre daños. ¡Ocupaos! Atención, se ataca con un escudo. El escudo del recolector sufre daños. ¡Ocupaos! Proteged el recolector mientras recarga escudos. Núcleo de daños activado. Ahora cuentan con contención de daños de metanó. Atención, recibiendo daños graves. Los escudos del recolector sufren daños. ¡Eliminad las amenazas! ¡Ocupaos! ¡Aquí hemos perdido a un piloto! ¡Citanos, signa, vacío! ¡Colocaste bien la torreta! ¡Masacra a los de IMC! ¡Citanos, signa, vacío! ¡Citanos de recolector recargando! ¡Que no lo dañen! ¡Congreo de daño disponible! ¡Escudos bajando! ¡Buen lugar para una torreta! ¡Causa muchos daños! ¡Atención! ¡Pierta campaña oculta! ¡Electro Titan en el recolector! ¡Destruirá los escudos! ¡Citanos, signa, vacío! ¡Núcleo de daño, vacío! ¡Ahora presta con el sistema implementado! ¡Citanos, signa, vacío! ¡Buen lugar! ¡Piloto, signa, vacío! ¡Núcleo de daño desconectado! ¡Citanos, signa, vacío! ¡Porto tu torreta! ¡Signa, vacío! ¡Paita la patación! Cuatro señales. Pilotos, eliminad las. Unos de recolector recargando. Seguid protegiéndolos. Lo conseguisteis. Genial, chicos. Hora de regresar, amigo. Unión cumplida.